En el kilómetro 146 y medio carretera Matagalpa-Tuma-La Dalia, se encuentra el vivero de exportadores Atlantic S.A. en la finca La Cumplida. Este espacio es un desarrollador de plantas de café y cacao para los pequeños y medianos productores nicaragüenses. Con 16 diferentes clones de cacao y otros cuantos de café, en La Cumplida, hombres y mujeres trabajan con cuidado cada planta en el taller de injertación. El proceso es tener una planta que sea muy idéntica a la planta productiva madre. Entonces la única manera de tener esa planta es haciendo un injerto, una injertación por cuña temprana. El injerto por cuña temprana se utiliza para obtener plantas vigorosas y productoras en menor tiempo. La Cumplida cuenta con un jardín glonal con patrones jóvenes. Para este proceso de injerto son necesarias yemas de tres a cuatro meses de germinación. Cada muchacho más o menos anda por un promedio de 350 o 400 injertos por día. Después de ese proceso pasan a unos túneles de confinación, túneles con plástico UVB especial para ultravioleta, que pasa en confinación nada más con humedad relativa para nosotros tener un mejor prendimiento, que los prendimientos andan entre un 70 y 80%. Después de las tres semanas de injertación, la planta pasa aislada un mes y cuatro semanas. Luego es llevada al proceso de aclimatización por dos semanas más y antes de ser sembrada en el campo, esta planta pasa al vivero por tres meses y medio, en un recipiente llamado Tuete. En este tipo de envase nosotros no usamos tierra, que eso degrada el medio ambiente, ir a arrancar tierra a un lugar ahí, degrada. Y nosotros usamos, el envase este nos permite usar turba de musgo, que lo mezclamos con arena al 30% y entonces eso nos ayuda a calidad de planta y calidad del sistema radicular. Entre las variedades de café que se injertan está el Marselleza, H1 y Robusta, y de cacao el Trinitario y el Catie R6. Se busca tener la mayor productividad y la mayor resistencia a plagas y enfermedades en la variedad. Con la aplicación de esta tecnología de injertación, cafetaleros y cacauteros nicaragüenses, están produciendo frutos de mayor calidad para cubrir la demanda internacional. La empresa Atlantic SA trabaja con más de 400 productores de café en Nicaragua y con tres cooperativas de cacao del Triángulo Minero, a través del MEFCA, con el proyecto de Pro Cacao.